Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Luz. Me llena de gran orgullo y de una gran satisfacción iniciar esta entrega especial rindiendo un merecido homenaje a la trigésima entrega de los premios más importantes de nuestro país. Premios Soberano, unos premios que reconocen la excelencia de los artistas dominicanos. Mis felicitaciones a todos los soberanos, especialmente a una gran dama de la comunicación, Yagna Tavares, nuestra soberana en la categoría de revista semanal de variedades, con quien tuve el placer de compartir nominación junto a otras grandes féminas de la comunicación, Karina Larrauri, Yandra Fermín y Dafne Guzmán. Un premio merecido para ella y para todo su equipo. También quiero felicitar porque para mí son mis soberanos particulares, a todo el equipo de Noche de Luz. Excelentes profesionales que semana tras semana se esfuerzan por llevar un contenido de calidad para todos ustedes. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan semana tras semana a través de Antena Latina, a todos aquellos que nos sintonizan en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana y por supuesto a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Llegó el momento idóneo para presentarles a tres grandes profesionales en el área de la imagen, la moda y el estilismo, que me estarán acompañando durante toda la noche en esta entrega especial. De nuestro país nos acompaña a Irán Toribio, editora de la revista Pandora y conductora de Radio Moda. Recibimos desde la ciudad de Miami al experto en imagen de la cadena Univisión, Yomari Goizo. Desde Nueva York, damos la bienvenida a Kika Rocha, experta en moda y belleza de la cadena Telemundo. Me siento privilegiada por contar una vez más con el apoyo de estos grandes amigos y colegas que ponen a la disposición del público de NBL todos sus conocimientos para ofrecerles un detallado y profesional análisis de la alfombra roja de Premios Soberano 2014. Vamos a disfrutar una pequeña parte del contenido de nuestra entrega. Que ahorita lo explicas, pero si ella muestra es casi déjame. Me dijo, tiene una forma suave, cállate. No hay moda, o sea, las actrices, las artistas, las celebridades no piensan en moda. A mí simplemente me gustó. A mí me gustó también, pero ha sido el punto como de la discordia entre nosotros. Les prometo que será una noche muy divertida. Quiero felicitar a todo el equipo talentoso que se encargó de mi imagen total para la gran gala de Premios Soberano 2014. Agradecer a Josef Sánchez, quien fue el diseñador de mi vestido. A Gold Center por las joyas maravillosas que lucí esa noche. Y a todo mi equipo habitual de estilismo en NBL. Giro en el maquillaje, Yudelka en el peinado, a Laura Poliné en el estilismo. Todos guiados por el hombre que sabe de moda, Sócrates McKinney. Luego de la pausa, damos inicio formal a esta entrega especial de la Alfombra Roja de Premios Soberano 2014 en Noche de Luz. Programa oficial del Estela Artoatrixis y Blancán. En una noche soberana.